Olvídame por Dios Yo te lo pido Ya no quieres ser la sombra de tu vida Arranca de tu pecho mi cariño Que no has sido más que lleno para ti Yo te pido que me beses y que me olvides Que me olvides para siempre sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás ¡Suscríbete al canal! Yo te pido que me beses y que me olvides Que me olvides para siempre sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!